Muchísimas gracias. No es un momento fácil. A nadie se lo deseo. Aumente el inicio del juicio en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, en contra del expresidente nacionalista Juan Hernández. Este jueves la defensa del acusado por delitos de narcotráfico inició la descalificación de evidencias que se utilizarán en la audiencia del 5 de febrero próximo. Los informes revelan que son más de un terabyte de pruebas, testimonios, documentos y otras evidencias que la Fiscalía tiene en su poder. Y deberá ahora estar en manos del equipo de la defensa para rebatirlo durante el juicio, que tendrá un desarrollo incierto. Sabemos que hay cualquier cantidad de información documental, testifical, pericial, técnica y hasta científica en contra de Juan Hernández Alvarado. Ya prácticamente la defensa técnica de Juan Hernández Alvarado casi no tiene tiempo. Está corriendo sobre la cornisa en este caso, que va a ser de mucha importancia para nuestro país y para América Latina. Y en ese sentido considero que ellos están corriendo contra el tiempo para estructurar su defensa. Luego del traslado hacia esa nación en el norte, el 21 de abril del año 2022, se ha propuesto a petición de las partes la audiencia inicial. Sin embargo, el juez Kevin Castle fijó para el 5 de febrero el tiempo del proceso bajo el cual se acusará a Hernández por los delitos de introducir toneladas de cocaína y por co-conspirar de manera corrupta y violenta con el uso de armas para permitir el paso de la droga. Otros consideran que si tanto se ha movido la fecha en este juicio, es porque se quiere sentar un precedente de un exgobernante y que sirva de ejemplo a los demás. Pero si usted ve, no le han entregado toda la supuesta prueba que tiene que analizar la defensa para hacerle la defensa al expresidente. Entonces, pero que hay cosas turbias en todo, sí. Pero aquí hay cuestiones políticas, aquí hay cuestiones sociales, aquí hay cuestiones en el ambiente y ahora se sacan hasta una ley por ahí que Biden la firmó que cualquier funcionario va a ser acusado allá. Entonces, yo una recomendación que daría, que mejor esperemos el fallo del juez para poder decir algo. Porque ahorita se ha dicho mucha puerquería, más que todo en contra que lo que a lo mejor va a salir en el juicio allá en Nueva York. Algunos conocedores consideran que no más de 15 días ocupará en el Distrito Sur de Nueva York este juicio. Y los equipos, tanto de la defensa como la fiscalía, están debidamente preparados con suficientes argumentos para escuchar la sentencia contra el expresidente Juan Hernández. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Daniel Canales en Cámaras y Marvin López Uchini les hemos informado.